y bueno, tiene diferentes alternativas, y en este momento es importante estar en una buena condición física. Está muy bueno, porque uno se deja estar, viste, que dice, voy a bajar un poquito la panza, pero cuando viene el verano, está buenísimo, una actitud saludable durante todo el año. ¿Y qué mejor que no ha visto gym? Y después uno se mata, porque ve logros automáticos que son imposibles. No va, no existe. Entonces va y agarra todo, peso, todo demás, y después termina mal, terminan el traumatólogo. Bueno, por eso estamos con Marcelo Navarro, te paso, Marcelo. Dale, dale. Hola, Marce, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vecina? Todo bien, vecino, trabajando desde muy temprano. Bueno. Hasta el gimnasio. ¿Cómo es la rutina? Porque vemos, bueno, debe ser uno de los primeros gimnasios de Pinamar, ¿puede ser? ¿O estoy ahí en la tecla? Sí, sí, más o menos. Uno de los primeros. En cuanto a mujer, que más que nada tiene este gimnasio, que yo no tengo nada de parte de cierros ni completos, sino lo que hago más yo, me enfoco más a lo que es trabajar el cuerpo a nivel bailes, a nivel trabajos localizados, a nivel pilates, que es obviamente que estará ambos hechos, pero distinto el trabajo que es con cierros. ¿Van más mujeres que hombres, Marce? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vienen mucho a ser pilates o aerobox. Ah, mira vos. Además de localizada y ritmos latinos, zumba, imagino yo, ¿qué otras actividades las mujeres prefieren? Que desde muy tempranito veo, están allí al pie de cañón, ¿eh? No fallan nunca. Sí, por suerte, acá en Pinamar estamos bastante concientizados en lo que es la actividad física para cuidar el físico. No ya tanto a nivel estético. Obviamente que hay un sector grande que es a nivel estético, pero acá en el gimnasio pensamos más en el futuro, en tener los músculos bien tonificados para mantener todo el esqueleto, que es súper importante. Marce, ¿qué es el circuito isocinético? Estoy viendo un poco la página y contanos un poco qué significa. Bueno, esos circuitos son aparatos, que son ocho sesiones donde se trabaja 30 segundos en un aparato que no tiene mucho peso. Es el propio peso del cuerpo de cada uno y, por ejemplo, en la máquina de cuádriceps trabaja cuádriceps para subir la pierna y para bajar la pierna trabaja isquiotibiales. Trabajan dos músculos en un aparato. La mujer que está en ese aparato, ¿qué actividad está haciendo? Contanos. Es, trabaja aeróbica porque trabaja 30 segundos ahí, se trabaja a la mayor velocidad posible y después se pasa 30 segundos algo aeróbico. Es hacer algo de box, algo de glúteos, pero siempre con un ritmo acelerado. ¿Esto es netamente gimnasia o es para recuperar? ¿Va gente que después de una operación necesita una rehabilitación? En ese, no, porque ese es más aeróbico. En el que sí es que justo acá estoy, justo con Feli, una de las alumnas mías, estoy en pilates. En pilates trabaja para tonificar y para elongar y para recuperar. Ah, está bueno eso. Tengo mucha gente. Justo Feli tiene una prótesis de rodilla puesta y lo que es pilates es lo mejor para ellos. Ah, mira qué bueno. Para recuperar. O pilates o lo que es pileta. Que acá pileta no tengo, pero hay varios lugares también que tienen pileta y que se puede. Bueno, cuando esté recuperada la cambiamos a Zumba. Zumba. Sí, no, Feli yo le digo que está teniendo la recuperación bárbara porque la operaron hace ocho meses y acá conmigo está hace un mes casi, ¿no Feli? Sí, hace un mes y realmente está trabajando bárbaro. Pero lo que sí necesita es recuperar mucho el cuadre para mantener esa prótesis. Claro. Bueno, ¿qué horarios prefieren las mujeres? Bueno, tanto los quehaceres, el trabajo, cuidar a los chicos y demás, pero se hacen un huequito. ¿Desde qué hora y hasta qué hora tenés actividad allí en el gimnasio? Mira, trabajamos. A las ocho de la mañana empezamos. Que generalmente las madres dejan a los chicos en la escuela y se vienen para acá hasta las once del mediodía. Después abrimos a las dos de la tarde y ahí ya sigue hasta las nueve y media, diez de la noche. Hemos visto chicos que también participan, nenas. ¿Hay Zumba Kids, puede ser? Hay Zumba Kids, empezamos este año con Nati, que es una de las profesoras nuevitas. Está muy bueno el trabajo porque es todo baile, distintas coreografías también para chicos. Ah, mira qué bueno. Nosotros siempre tuvimos todo lo que es de competencia, que lo seguimos teniendo, que son los fines de semana, pero la gente, este es un año bastante complicado. Entonces quería también algo que no sea tanto de competencia, porque la competencia lleva el que tenés que tener un vestuario, el que tenés que andar viajando. Realmente las competencias son divinas, pero llevan un poco más de la parte económica, ¿no? Claro, claro. El viaje, los trajes y toda la historia. Entonces, si bien seguimos con eso, porque realmente los grupos de competencia que tenemos en Pinamar siempre traen primeros puestos, no solo en Buenos Aires, que van de todos lados, sino han salido elegidos para ir afuera del país, que obviamente nunca pudimos porque es un gasto grande, que andan muy bien, van a seguir estando, pero también dimos esta otra vuelta de tener algunas clases donde sean para bailar y para divertirse acá únicamente. Claro. ¿Cómo hace la gente que está escuchando de distintos lugares para contactarse contigo? ¿Va directamente al gimnasio? Decinos bien la dirección o algún teléfono de contacto. Te cuento. El gimnasio queda en Pesaday, 1290. El número de teléfono es 2254-495-207. En este momento justo no está funcionando porque tengo un problemita, pero espero que lo arreglen lo antes posible. Y está abierto en esos horarios a la mañana de 8 a 11 o de 5 de la tarde a 10 de la noche está mi secretaria, que se llama Griselda, y que los puede aconsejar en qué actividad poder hacer. Depende que está entrenado, si no está entrenado, o cuáles son los objetivos que tenga el alumno. Tengo un espacio de profesores bastante amplio, somos 15 en total, así que hay de todo. Y también nuevo, que me olvidé decirte ahí, taipondo infantil, que empezó el profesor hace muy poquitito, así que los que quieran venir a probar, la primera clase de cualquier actividad es gratuita. No hay inscripción, así que el que quiera venir está totalmente invitado. Ah, mira qué bueno. Buenísimo. Y si no, a través de las redes sociales, ¿no? Sí, 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 también hay una página del gimnasio, Habito Gym, donde trato de poner todo, a veces me cuelgo un poquito, pero porque no me llevo muy bien con todas las cibernéticas, pero bueno, sí, no hay problema. Que pasen y que prueben, que lo mejor siempre es probar. Yo te tengo al lado y no voy, en algo me voy a anotar. Tendrías que venir, tendrías que venir. En algo me anoto, seguro. Dale, dale, que vos venís de invitado. Dale, genial. Le doy la suma al, ¿cómo es? Al taekwondo. Algo me anoto, algo me anoto. No, o Pilates, eh. Pilates está muy bueno para el hombre también, eh. Ah, genial. Bueno, Pilates Reformer hacemos el fin de semana. Ahí está. Dale, dale. Gracias, Marce. Gracias a vos, eh. Bueno. Saludos. Habito Gym de los clásicos gimnasios de Pinamar. Bueno, dedicado especialmente para la mujer. Pero los hombres también pueden participar. Distintas actividades es muy tempranito. Pruebe con algo. ¿Qué es eso? ¿Una pandereta? ¿Qué es? ¿Parece de...? Ah, esto se trabaja. Alá, para la cámara. Ah, ahí está, ahí está. Ah, mirá qué bueno. Para las piernas. Está muy bueno. Acojadito. Es muy lindo aparatito. Y trabaja fuerte, sí. Bueno, vamos a venir a Zumba los dos. Sí, dale, dale. Lo invitamos a Raúl también. Dale, genial. Vamos los tres a hacer Zumba. Un poco. Chao. Me encantó con la Zumba. Allí, desde el hábito Gym, nuestro móvil. Once de la mañana, catorce minutos, diez grados la temperatura. Otro.